Hola, hola hermanos Centristos, aquí les habla nuevamente de Chile y su amigo Manuel Troncoso y esta vez para hacer la presentación de una biblia, Torre Zamat, tamaño pequeño. Aquí tengo las dos biblias, una tamaño familiar y otra tamaño pequeño, para que ustedes puedan ver la diferencia entre una y la otra. Esta, por ejemplo, la de tamaño pequeño, tiene un alto de 20 centímetros y la de tamaño familiar tiene una de 27 centímetros. Entonces, hay una diferencia entre ambas, la pequeña mide 20 centímetros de alto, esta mide 27 y el ancho que tenemos acá es de 13 centímetros y medio. 13 centímetros y medio versus 20 centímetros de ancho, la de mayor tamaño. Bien, eso entonces para que se hagan una idea de la biblia que les voy a mostrar a continuación. Entonces, vamos a sacar la Torre Zamat tradicional, vamos a acercar aquí un poquito más la cámara para hacer la presentación de la biblia Torre Zamat, bien, tamaño pequeño, manual, de Editorial Hortel. La misma editorial de la biblia que les acabo de mostrar. Es una belleza de edición como ustedes la pueden ver y vamos a ver su contenido. Bien, entonces, que dice Sagrada Biblia, Sagrada Biblia, vamos a ir a la siguiente hoja. Bueno, aquí están los últimos cuatro papas antes del Papa Francisco, en su santidad el Papa Benedicto XVI, su santidad Juan Pablo II, Juan Pablo I y Pablo VI. Bien, aquí aparece Sagrada Biblia, traducida de la Vulgata Latina, teniendo a la vista los textos originales por el padre José Miguel Petisco de la Compañía de Jesús, dispuesta y publicada por el ilustrísimo señor Don Félix Torres Amat, Editorial Alfredo Hortels, que es una editorial española. Bien, entonces aquí podemos ver que esta es la famosa biblia Torre Zamat, pero que sabemos fue traducida de la Vulgata Latina por el padre José Miguel Petisco y que Don Félix Torres Amat fue quien finalmente la publicó. Bien, en el Niki Loftan de esta biblia de Juan Martínez Camino, ascensor, Madrid, 1 de junio de 1995. Imprimatur José Sánchez González, obispo de Sigüenza, Guadalajara, secretario de la Conferencia Episcopal Española, Madrid, 11 de julio de 1995. Con las debidas licencias de la Conferencia Episcopal Española, julio de 1995. Bien, impreso en España. Bien, aquí podemos ver los libros que contiene la biblia. Ahí ustedes pueden ver los del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, y tiene el canon de los 73 libros de la Iglesia Católica. Bien, aquí ustedes pueden ver que es una biblia católica. Dictamen sobre la edición de esta sagrada biblia se trata de un buen trabajo hecho a la vista de los textos originales griego y hebreo y traducida de la Vulgata Latina de San Jerónimo. El libro tiene una excelente introducción general hecha por el jesuita padre sebariano del Páramo. La introducción particular y la versión del salterio ha sido compuesta a partir de la de Pío XII por el padre Valentín Sánchez Ruiz, también perteneciente a la Compañía de Jesús. Las notas al texto son muy numerosas y la mayoría son, en todo, conformes a la lectura eclesial de las sagradas escrituras. Son notas que siguen las más recientes y seguras investigaciones bíblicas. A continuación se recogen algunas observaciones a dichas notas. Nada hay que objetar a las que ofrecen en los distintos libros del Pentateuco. Más bien, hay que decir que presenta el sentir de los santos padres y del magisterio de la Iglesia. La obra que dictaminamos se alinea en la titulación de los libros a la propuesta actualmente por la normativa litúrgica de la lectura de la Biblia. En cuanto se refiere a las notas al primer capítulo del Génesis, hay que observar que se mantienen fieles a los preceptuados por Pío XII en su encíclica Divino Afrate Espíritu y en la carta dirigida al cardenal Soher Fieles Dens-Som. Y en concreto que aclaro que Dios es el creador de todas las cosas, sacada de la nada, siendo esta la verdad fundamental del orden religioso de la cual se derivan todos nuestros deberes para con Dios. Bien, entonces ese es un dictamen acerca de esta edición. Y aquí vemos que Alfredo García Suárez, resbítero, doctor en filosofía y letras en la cerrada de teología, asesor permanente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Introducción general de la primera edición. La palabra Biblia es de origen griego y significa propiamente libros, pues sin embargo empleada ya desde tiempos muy antiguos para designar el conjunto de libros que contienen la palabra de Dios y que con otro nombre se llaman las sagradas escrituras o sencillamente la escritura. Más como estos libros, aunque escritos en diversos tiempos y por distintos autores humanos, se diferencian de todos los demás por el carácter divino y forman todo homogéneo en cuanto que de una manera o de otra se refiere a Jesucristo, centro de toda la revelación. En la Edad Media comenzó a usarse esta palabra Biblia en número singular y así pasó a las lenguas modernas. Aquí aparecen los libros que componen la Biblia. Según el decreto del Concilio de Trento, sesión cuarta, la Biblia se compone de 73 libros, los cuales desde los tiempos de orígenes se dividen comúnmente en los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, según que fueron escritos antes o después de la venida de Jesucristo. Esta palabra testamento tiene en los originales hebreo y griego, de donde ha sido traducida el significado de pacto, y en este sentido se aplica a la sagrada escritura. En efecto, Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia, y los libros escritos antes de la venida de Jesucristo nos describieron la historia de este pacto, sus condiciones, sus leyes y sus vicisitudes. Vino Cristo, nuestro Señor al mundo, e hizo un nuevo pacto con todo el género humano. La historia y leyes de este nuevo pacto la escribieron algunos apóstoles y discípulos, y la colección de estos libros recibió el nombre del Nuevo Testamento. Los libros, pues, que forman la sagrada escritura, tal como los enumera el Concilio Crientino, son los que figura en la página 5. Añade el Concilio. Si alguno no recibiera como sagrado y canónico estos mismos libros enteros, con todas sus partes, como se ha acostumbrado a leer en la Iglesia Católica, y se contienen en la edición Vulgata Latina Antigua, sea anatema. Bien, entonces ya sabemos que la Biblia está compuesta por 73 libros, no por 66, no por 66 como lo creen nuestros hermanos separados. Protocanónicos y deuterocanónicos. Todos estos libros que enumera el Concilio Crientino fueron entregados por Jesús Cristo y los apóstoles a la Iglesia, como sagrados e inspirados, y por eso se llaman canónicos. Pero, en los siglos III y IV, sobre todo, surgieron, en tal cual Iglesia, dudas sobre la inspiración de algunos de ellos, dudas que nunca fueron universales y que desaparecieron bien pronto ante la evidencia de la tradición apostólica, que se manifestaba clara en la persuasión constante que de la inspiración de tales libros había habido siempre en la Iglesia Universal. Esta es la razón por la que en los tiempos relativamente modernos se adoptó la división de los libros sagrados, en protocanónicos y deuterocanónicos. Deuterocanónicos se llamaron aquellos de cuya inspiración hubo dudas por algún tiempo en algunas iglesias particulares. Los demás se llaman protocanónicos. Bien, entonces aquí aparece el listado de los libros deuterocanónicos, ¿cierto? Que son el libro de Tobía, Judit, la Sabiduría, el Esclesiástico, Baruch, los dos libros de los Macabeos, algunos fragmentos de Esther y Daniel, las cartas de los Hebreos, la de Santiago, la segunda de San Pedro, la segunda y tercera de San Juan, y la de San Judas y el Apocalipsis. Entonces, todos esos libros, por algún tiempo, estuvieron en duda, pero la inspiración del Espíritu Santo llegaron a la conclusión de que esos libros habían sido, obviamente, inspirados por Dios. Bien, entonces, trae información bastante interesante en el inicio de esta Biblia. Bien, aquí habla de la Vulgata, la Biblia de los protestantes. Vamos a ver qué dice aquí. Los protestantes no admiten como inspirados los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, y por eso los omiten en sus Biblias. Antiguamente rechazaron también algunos de ellos, los deuterocanónicos del Nuevo, pero hoy les dan cabida en sus ediciones, aunque sobre la autoridad y origen de muchos de ellos, no sientan generalmente como los católicos. La Biblia, para los protestantes, no necesita aclaraciones, debe explicarse por sí misma, y conforme se la dé entender a cada uno el Espíritu Santo, y es la única fuente de la revelación. Su lectura es, por lo tanto, necesaria para conocer lo que Dios ha revelado. Todos estos errores, anatemizados por la Iglesia, han sido en parte origen de las continuas fluctuaciones doctrinales porque pasa el protestantismo, y de su división en sectas, hoy casi innumerables. Esto lo hemos hablado bastante, hermanos, que debido a la doctrina de la sola escritura, a la errónea doctrina de la sola escritura, en donde nuestros hermanos separados solamente creen lo que aparece en la Biblia, y si no está en la Biblia, ellos no lo creen, ya que ellos rechazan la tradición apostólica, es decir, las enseñanzas que vienen desde los tiempos de los apóstoles, desde el mismo Cristo, ellos la rechazan, y por creer en la libre interpretación de la Biblia, hoy tenemos miles y miles de religiones y sectas protestantes, y cada día se seguirán dividiendo. Bien, por esa razón, en la época de la Edad Media, en la Edad Media, como la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, no era necesario disponer de Biblias para el público. Ya sabemos que en la Edad Media eran carísimas, solamente la podían adquirir las personas de la clase alta, y es más, ni siquiera las personas de la clase alta podían leer, no sabían leer ni escribir porque se dedicaban a la guerra. Entonces, cuando llegó el invento de la imprenta por Juan Gutenberg en 1453, recordemos que la primera Biblia que se imprimió fue católica y fue la Vulgata Latina de San Jerónimo. Ni siquiera por eso, aunque estuviese en latín, la mayoría de la gente no iba a entender ni siquiera lo que se tradujo a las lenguas vernáculas. Las lenguas vernáculas significan las lenguas comunes y corrientes, el inglés, el español, el francés, el italiano, etc. Porque, si pensemos por sentido común, si hace poco tiempo, la mayoría de las poblaciones de América Latina y de España, hace 30, 40 años atrás, en su mayoría eran analfabetos y no entendían lo que dice la Biblia, imagínense cómo era esto en el siglo V. Y si cualquiera decía que la podía interpretar a su manera, eso generó mayor confusión y la creación de miles de religiones que afirmaban seguir la doctrina de Cristo. Entonces, la Iglesia es sabia de por qué razón era la Iglesia la encargada de interpretar los textos sagrados por la tradición apostólica y por el magisterio de la Iglesia. Bien, continuamos. Después, habla de la presente edición, advertencia de la segunda edición, reglas para leer con fruto de la escritura. Y aquí comenzamos con el libro del Génesis, advertencia, porque esta Biblia, recordemos que, es de Félix Torres Amat, basada en la de José Petisco, quien fue el que la tradujo, y don Félix Torres Amat fue el que la publicó. Y esta es la introducción que aparece en cada uno de los libros. Y aquí ya comenzamos con el libro del Génesis. La hoja es amarilla, no es blanca, bien, es fácil de poder manipular, es una Biblia que no pesa, se puede llegar fácilmente a cualquier lugar si usted la quiere usar. Bien, libro del Génesis, vamos a ver cómo, bueno, es el mismo texto que la Biblia de mayor tamaño que les mostré, pero nunca está de más leer. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, la tierra en pero estaba en forma y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijo, pues Dios, sea la luz. Y la luz fue, y vio Dios que la luz era buena, y dividió la luz de las tinieblas. A la luz llamó día, y a las tinieblas noche. Y así de la tarde aquella, o de la mañana siguiente, resultó el primer día. Esta es palabra de Dios, talabamos Señor. Como sabemos que esta Biblia está basada en la Vulgata Latina de San Jerónimo, aquí no se utiliza el nombre Yahvé, se utiliza el nombre el Señor. Bien, vamos a leer aquí Génesis 2, 4. Tal fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados en aquel día en que el Señor Dios hizo el cielo y la tierra. En que el Señor Dios hizo el cielo y la tierra. Entonces se utiliza el nombre divino Señor, tal como continuó la iglesia con la tradición que tenían los judíos, ya que ellos le llaman Elohim, o le llaman Hashem, pero ellos no pueden decir el nombre divino, porque consideran que sería un insulto llamarlo por su nombre. Y la iglesia en la Vulgata siguió esta tradición. Y por esta razón en el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento que se basó en textos de la Septuaginta, en textos de la Septuaginta, donde también dice el Señor, en ninguna parte del Nuevo Testamento aparece el nombre divino. No aparece Yahvé por ningún lado. Bien, y menos la expresión Jehová. Jehová fue utilizado por la iglesia católica en el siglo XIII, pero después investigadores modernos se dieron cuenta de que esta traducción del nombre divino era incorrecta y se cambió por Yahvé, que era lo más cercano a lo que pudieron haber dicho los antiguos judíos antes de tener aquella tradición. Bien, de no tomar el nombre de Dios en vano. Ahora vamos a leer el libro. Ah, para ir avanzando también en esta Biblia, trae ilustraciones y como ustedes se pueden dar cuenta, son de excelente calidad, tal como lo son todas las editorial Orte. Si usted se da cuenta, las imágenes no son pixeladas y son de excelente calidad para darle la solemnidad necesaria a nuestro libro sagrado que es la Biblia. Bien, aquí ustedes pueden ver pinturas de arte religioso. San Francisco y Fray León meditando, donde podemos ver algunos santos de nuestra iglesia. Recordemos que los católicos no adoramos los santos, sino que los veneramos y tratamos de seguir su ejemplo. Ya, no los adoramos porque finalmente quien hace en milagro es Dios, no los santos, ya que ellos ruegan por nosotros en el cielo, tal como lo dice el libro del Apocalipsis. Aparición de la Virgen a San Alberto. Hermosas imágenes tiene esta Biblia. No están pixeladas, son de excelente calidad. Bien, entonces vamos a leer el libro de los Salmos, tal como lo hacemos siempre. Salmo 1.1 Salmo 1.1 que dice así. Vamos a leer esta parte solamente. Venturoso el varón que nos sigue el consejo de los impíos y no entra en el camino los pecadores y en reunión de protervos toma asiento. Más en la ley de Dios son sus delicias y en su ley medita día y noche. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Ahora vamos a leer el Salmo 23. El Salmo 23 que dice así. Salmo 23. Acá. Que aquí aparece la antigua numeración como Salmo 22 Dominus Pacit Met en latín ya que recordemos que esta Biblia se basa en la traducción de la numeración de la Septuaginta. Bien. Y cuando aparece el número en paréntesis corresponde a la Vulgata o al revés parece. Bien. Entonces El Señor me apacienta nada me falta en verdes pastos me hace recostar me conduce a las aguas donde descanse restaura mi alma llame por senderos rectos por amor de su nombre aunque camine en valle tenebroso no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu bar y tu callado estos me consuelan preparasme la mesa a la vista de mis enemigos unjes con óleo mi cabeza mi cupo está rebosante la benignidad y la gracia me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largos años. Esta es palabra de Dios talabamos Señor. Bien. Ahora vamos a leer el Salmo 91 Salmos Salmo 91 que dice así que dice así está acá acá aparece como Salmo 90 bien tú que vives en la ciudadela del Altísimo que moras a la sombra del Omnipotente di al Señor refugio mío y al cazar mío Dios mío en quien confío porque él te librará del lazo de los cazadores de la peste perniciosa con su pluma te protegerá y bajo sus alas te acogerás escudo y broquel es su fidelidad no temerás el terror nocturno ni la saeta que vuela de día ni la peste que vaga en las tinieblas ni la muerte que hace estrago a mediodía caiga mil a tu lado y desmila a tu diestra a ti no te acercará ciertamente con tus ojos los mirarás lo mirarás y verás la recompensa de los pecadores porque tu refugio es el Señor pusiste al Altísimo por tu fortaleza no se te acercará el mal ni el azote se aproximará a tu morada porque sus ángeles te encomendó para que te guarden en todos tus caminos en sus manos te llevarán porque no lastimes contra la piedra a tu pie sobre las pit y las víboras andarás hollarás al león el dragón por cuanto se llegó a mí yo la libraré lo protegeré porque conoció mi nombre me invocará y lo escucharé con él estaré en la tribulación lo libraré y lo honraré con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación esta es palabra de Dios te la vamos Señor bien ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento al Nuevo Testamento vamos a ver que imágenes tenemos antes de llegar al Nuevo Testamento acá tenemos a la Santísima Virgen Nuestra Señora de los Desamparados que es del siglo XV acá tenemos la imagen de la Virgen del Niño de Franchecini 1611-1689 muchas obras de artes tenemos en nuestra Amada Iglesia Católica después tenemos Santa Clara 1550-1598 aquí tenemos a San Agustín llevando los pies de Tristo es una pintura recordemos y ahora vamos a leer vamos a comenzar con el Nuevo Testamento vamos a ver la última imagen que aparece aquí Martillo de San Bartolomé y la coronación de Espina hermosas imágenes tiene esta Biblia aquí comenzamos con el Nuevo Testamento habla acerca de los cuatro evangelios la advertencia del evangelio según San Mateo y vamos a leer aquí Mateo 5 bien que dice así viendo a las turbas surgió al monte subió al monte perdón y habiéndose sentado se llegaron a él sus discípulos y abrió sus labios y les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán hartos bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los perseguidos por causa de justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados seréis cuando se injuri injuriaren y persiguieren y digieren todo mal contra vosotros mintiendo por causa mía alegraos y rejocijaos porque serán grande vuestra recompensa en los cielos así persiguieron a los profetas que os precedieron esta es palabra de Dios te alabamos Señor nos damos cuenta que la Biblia cuenta con comentarios a pie de página de acuerdo a las enseñanzas de los santos padres de la iglesia bien recordemos que esta es una traducción de la vulgata latina de San Jerónimo al español y ahora vamos a leer lo último que correspondería a Juan 1 1 Juan 1 1 entonces dice así San Juan en el principio existía el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios él estaba en el principio en Dios todas las cosas existen por él y sin él nada empezó de cuanto existe en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron esta es palabra de Dios te alabamos Señor el comentario dice en el principio de la creación alusión al génesis cuando Dios crea todas las cosas con un lenguaje concreto propio de la escritura se afirma la eternidad del verbo que existe antes que habrán y antes que el mundo creado en el 4 dice la vida divina que viene a comunicar a los hombres la luz en una metáfora bíblica que expresa el modo propio del ser divino el verbo se hace luz de los hombres porque le da la vida divina que posee como propia y eterna tinieblas es una metáfora que designa a los hombres que viven al margen de Dios ni en las luchas contra Dios y hay que rogar por ellos hermanos para que vuelvan a la luz y esa luz solamente es Cristo la palabra de Dios te alabamos Señor y que así sea y así ya estamos terminando con la revisión de la Biblia 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 al terminar podemos ver que solamente a mayor gloria de Dios termina aquí con un mapa de la tierra de Palestina bien y aquí terminamos entonces con la revisión de la Biblia 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 hermano recuerda suscribirte a mi canal coleccionista de Biblias Católicas para que muchas personas puedan conocer el hermoso legado que tenemos en nuestra iglesia invita a más personas para que puedan ser parte de este canal para que fundamos la fe católica y para que sepamos que tenemos un enorme legado que podemos compartir y podemos enseñar al resto tenemos Biblia de todo tipo Biblia para personas que tienen un bajo nivel educacional y quizás palabras que no entienden también Biblia para la familia Biblia también para adolescentes Biblia para niños Biblia para jóvenes que son de la iglesia católica y Biblia de estudio para aquellas personas más académicas que desean aprender más acerca de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es vida recordemos que debemos interpretarla de acuerdo a la tradición apostólica que nos viene del tiempo de nuestra ción de Jesucristo y también por medio del magisterio de la iglesia es decir las enseñanzas del Papa los cardenales obispos y nuestros sacerdotes cuando asistimos a la parroquia bien hermanos que estén todos muy bien que el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere chao de Jesucristo de Jesucristo y nos vemos